Buenas noches, David. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo están? Espero que iniciando una buena semana. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Porque tenemos varios puntos que cubrir. En primer lugar, teníamos pendiente dos preguntas que quedaron del viernes. Vamos a dar respuesta a ellas y luego nos vamos a mover a los primeros ejercicios prácticos que les había mencionado, pues, que vamos a estar desarrollando por lo menos entre, pues, los primeros días de esta semana porque también tenemos que seguir avanzando con el resto de contenidos que, pues, vamos a cubrir, ¿verdad? En los últimos días que nos hacen falta. Vamos, entonces, voy a compartir aquí mi pantalla con ustedes. Y nos vamos a la presentación en primer lugar. Acá estamos. Muy bien. Estamos, entonces, vamos a dar respuesta a la primera pregunta que teníamos pendiente, ¿verdad? Y estamos aquí. Buenas noches a quienes nos están incorporando. Bienvenidos. La primera pregunta pendiente, solventar la duda sobre si es legal el cobrarle los uniformes a los colaboradores y si lo es, la cuantía permite. No puede y no debe cobrar los uniformes de los empleados. Así como exigible una obligación, no. Diferente, voy a hacer aquí la excepción, es el caso que, por ejemplo, el empleador me da a mí tres juegos de uniformes, dos juegos de uniformes. Pero yo decido yo adquirir más para poder no estar con el problema de que la lavada, la secada. Pero esa es decisión mía, no porque él me está obligando. Eso es algo muy aparte. Pero que sea algo exigible, no. No se puede y eso está respaldado. Los uniformes, el empleado diga, si está de acuerdo, descuéntemelo. Porque eso, pues es, hasta cierto punto, se da la situación, ¿verdad? Y el empleado, hasta cierto punto, puede verse como presionado a decir, sí, está bien, ¿verdad? Está bien. Eso sería como un equivalente a decirle, mire, sí, está bien, descuénteme la computadora que me está prestando para trabajar, ¿verdad? Es como el equivalente. Eso está respaldado en el artículo 29, el numeral 3 del Código de Trabajo. Y aquí se los coloco. Dice, obligaciones del empleador, artículo 29. Son obligaciones de los patronos. Menciona 1, 2 y vámonos al 3. Proporcionar al trabajador los materiales necesarios para el trabajo, así como las herramientas y útiles adecuados para el desempeño de las labores. Cuando no se haya convenido que el trabajador proporcione estos últimos. Esta última parte donde dice, cuando no se haya convenido que el trabajador proporcione estos últimos, esa quizás es la parte que se presta a confusión. Pero no, así les digo, tajantemente no, no puede haber un cobro respecto a los uniformes, ¿verdad? Y aquí les dejo el respaldo del artículo y el numeral en el Código de Trabajo. En un momentito les voy a compartir este enlace. Es una publicación que ha hecho el Ministerio de Trabajo y que está, pues, asociada a esta consulta. Yo se los comparto en el grupo de WhatsApp en unos minutitos. Muy bien, siguiente pregunta. Vamos a abordar el tema de los derechos de las mamás que van regresando de incapacidad por maternidad. Ya que he escuchado que hay una ley que las respalda y en algunas empresas sí las cumplen y en otras no. Bueno, muy bien. Vamos entonces aquí a esclusar. La normativa que establece los derechos de las madres en periodo de maternidad son cuatro principalmente. Vamos a mencionar, en primer lugar, el Código de Trabajo. Vamos a ir del artículo 309 al 312. Tenemos también la ley de seguro social que se las compartí el último día en el artículo 59 y también puede incluirse, ¿verdad? El contrato individual de trabajo de la trabajadora si entrega beneficios adicionales. Recuerden que hemos venido hablando que el Código de Trabajo es lo mínimo a cumplir, ¿verdad? Entonces, si el contrato individual expresa beneficios adicionales, pues ahí está respaldado también, ¿verdad? Ahora, en la ley de seguro social es compartida. También ahí aparecen todos sus reglamentos. Entonces, dentro de esa misma ley, en el reglamento para la aplicación del régimen del seguro social, es uno de los primeros que aparece específicamente en el artículo 14 y se delimita los requisitos para ser beneficiaria de estos derechos. Y en conjunto, los cuatro establecen el periodo en el que ya puede gozar de las prestaciones y lo que le corresponde a su empleador y el seguro social, pues, asumir. Entonces, vámonos así rapidito al Código de Trabajo. Vamos a ver del 309 al 312 en primer lugar, ¿verdad? Y luego nos vamos a la ley del seguro social, ¿verdad? En el artículo 59 y luego en el reglamento el artículo 14. Vamos a visitar acá rapidito para que, pues, tengamos el respaldo, ¿verdad? De lo que hemos estado, pues, planteando. Estamos acá en el Código de Trabajo y decíamos que vamos a irnos hasta el 309. Vamos a ver. No, no te la apaguen, pero ya va a llegar. Veamos aquí. Ya vamos acá. 309, aquí está. Mire, prestaciones por maternidad. Vamos a ampliar un poquito acá. Y vamos de 309 al 312. Y aquí establece, ¿verdad? El patrono está obligado a dar a la trabajadora embarazada en concepto de descanso por maternidad 12 semanas de licencia. Seis de las cuales se tomarán obligatoriamente después del parto y, además, a pagarle anticipadamente una prestación equivalente al 75% del salario básico durante dicha licencia. Y aquí va desglosando, ¿verdad? En caso de enfermedad y va, pues, colocando todos los diferentes escenarios. Luego vamos al 310, ¿verdad? Para que la trabajadora goce de la licencia y establece, ¿verdad? Establecida en el artículo anterior, será suficiente presentar al patrono una constancia médica expedida en papel simple. Ahí va dando los pasos. El 311, para que la trabajadora tenga derecho a la prestación económica, todo está vinculado. En este capítulo será requisito indispensable que haya trabajado para el mismo patrono durante los seis meses anteriores a la fecha probable de parto. Pero en todo caso, tendrá derecho a la licencia establecida en el artículo 309. Nos remite el 309. Y luego acá, en el 312, ya establece, ¿verdad? Ha transcurrido el periodo de licencia por maternidad, la trabajadora comprobare con certificación médica que no se encuentra en condiciones de volver al trabajo. Y ya va poniendo, pues, los escenarios probables, ¿verdad? Y ya lo deja aquí, pues, ya establecido. Entonces, vamos del 309 a 312 en el Código de Trabajo. Ahora, si nos movemos a la ley del Seguro Social, que es la que estábamos viendo el otro día, nos vamos acá primero al artículo 59, ¿verdad? Estamos acá, ya vamos quedando. En el artículo 59, acá tenemos, mire, sección tercera de los beneficios por maternidad. En caso de maternidad, la trabajadora asegurada tendrá derecho en la forma y por el tiempo que establezcan los reglamentos a los siguientes beneficios. Y aquí lo desglosa, ¿verdad? Estamos hablando de los diferentes numerales. Está acá. Ahora, este es el primer artículo. Ahora, donde lo delimita es, si nos venimos al índice, vemos los diferentes reglamentos. Entonces, estamos acá, mire, y este es el primero. Reglamento para la aplicación del régimen del Seguro Social. Inicia en la página 41. Vámonos a la página 41. Y aquí, ¿quién es? Vamos a buscar el artículo 14, ¿verdad? En este reglamento, vamos a ver. Aquí está, mire, prestaciones de salud. Tendrán derecho a prestaciones de salud las siguientes personas. Aquí delimita quién tiene estos derechos. Y más abajo, aquí dice, para recibir las prestaciones médicas de maternidad, será necesario acreditar 16 semanas cotizadas en el transcurso de los 12 meses calendario al mes en que se presume ocurrirá el parto. Entonces, esto también lo delimita. No es que queda algo abierto, ¿verdad? Sino que hay situaciones muy particulares. Entonces, esto es lo que respalda, ¿verdad? La pregunta que estábamos solventando, ¿verdad? Acá. Ahora bien. Vamos a irnos en este momento. Permítame, quiero. Vamos a irnos en el primer ejercicio. Habíamos hablado y vamos a empezar a hacer un par de ejercicios y este es el primer. Los voy a enviar a los grupos y les voy a enviar esta situación. Entonces, veámosla juntos antes de que nos vayamos a analizar y a delimitar las respuestas, ¿verdad? Dice, ejercicio grupal 1, la empresa en que usted labora, se acordó, debían prescindir de la relación laboral con un empleado, pues las ganancias de la empresa no son lo suficientemente sólidas para cubrir esa plaza. El empleado ha trabajado para la empresa desde el 1 de enero de 2023. Ahora, usted le pregunta, ¿es un despido justificado o injustificado y por qué? La empresa debería pagarle algo al empleado que será despedido y qué es lo que debe pagar la empresa. Vamos a discutirlo en grupos, vamos a dar respuesta y pues vamos a tratar de respaldar nuestras respuestas con lo que hemos estado ubicando en el código de, en el código que corresponda, ¿verdad? En la ley que corresponda. Entonces, los voy a enviar a los grupos y yo les voy a enviar esto al grupo de WhatsApp para que puedan empezar a discutir. En unos minutos los traigo de nuevo a la aula principal para que podamos discutir y veamos juntos, ¿verdad? ¿Dónde estaba, dónde, cuál sería la solución a esta situación? Vamos a ver. Estamos acá. Ahí estamos. Un grupo de tres personas, yo en este momento les comparto, les envío la invitación y les comparto en el grupo de WhatsApp, con mucho gusto. Estamos aquí. Gracias. Noemí, me comenta, por favor, si ha recibido la invitación. Noemí, me comenta, por favor, si ha recibido la invitación. Se la envío nuevamente. Noemí, me comenta, por favor, si ha gene conmigo, si ha recibido la invitación. Gracias. 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 ¿Qué me pasó, Gloria? Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Yo estaba con otra persona y saludé y no había fotos, no había micrófono. Ay, ay, ay. Entonces no salí. No. Ahorita yo la envío a un grupo donde ya están trabajando. Oye, con gusto. Gracias. Ahí está. No. 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 Gracias. 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 Ana María, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciadas. Bien, gracias a Dios por aquí. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Mire, contenta de estar con ustedes. Terminaron la discusión que pudieron hacer la discusión, ¿verdad? Finalizamos por aquí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si alguien nos quiere compartir, ¿verdad? Antes de que pasemos a ver lo que les tengo preparado como solución de la situación, si alguien quisiera aportar, les agradecería mucho. Se las vamos a compartir, bueno, en consenso con el equipo. En la número uno, que sería, ¿es un despido justificado o injustificado? ¿Y por qué, verdad? Sí. Pues pusimos que es un despido injustificado, ¿verdad? Al final de cuentas, pues el empleado no es el responsable, ¿verdad? De las pérdidas que pueda ocasionar en la empresa y por lo tanto, pues tenemos que reconocerle, ¿verdad? La parte legal. Ok, de acuerdo. La número dos, sí. La número dos, la empresa debería de pagarle algo al empleado que será despedido. Claro. Por supuesto, la empresa sí tiene que cancelarle, ¿verdad? Todo. Todo es el aguisnaldo, las vacaciones y indemnización, ¿verdad? Solo que esto va de acuerdo. Si la persona trabaja del 1 de enero al 31 de diciembre, el 100%, todo, ¿verdad? Y si es menos de diciembre, por ejemplo, a noviembre, sería el proporcional. Proporcional, ok. No sé si alguien de mis compañeras, pues desea ampliar más la respuesta o algo que se me haya quedado. No, está bien. ¿Ahí estamos bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver entonces aquí rapidito antes de que pasemos al próximo. Veamos acá. Muy bien. Entonces, muy bien, así como ustedes decían, ¿verdad? ¿Es un despido justificado o injustificado y por qué? Primero, debe notarse que en efecto existía una relación laboral. Acuérdense que por servicios profesionales no hay un vínculo laboral, pero en este escenario en particular sí existía una relación laboral. Es decir, existían obligaciones para la empresa. Son aplicables las obligaciones establecidas en el artículo 29 y también las prohibiciones establecidas en el artículo 30 del Código de Trabajo. Esa la vimos hace un par de días. Segundo, debe notarse que el motivo por el cual se decidió finalizar la relación laboral, tal cual ustedes lo expresaron, no es imputable al trabajador. Es decir, no ha incumplido con sus obligaciones. Por lo tanto, es un despido injustificado conforme al artículo 55 del Código de Trabajo. Ahora, ¿la empresa debería pagarle algo al empleado que será despedido? Sí, como bien ustedes dijeron, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debe pagar la empresa? Y aquí empezamos a desglosar, pero ustedes ya lo mencionaron. Debe pagarle indemnización conforme la cantidad que establece el artículo 58 del Código de Trabajo. Es decir, cuando un trabajador contratado por tiempo indefinido, recuerden que después de los primeros, los 30 días de prueba, ya el contrato se convierte, ¿verdad? En indefinido. Para los efectos del cálculo de la indemnización a la que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior a cuatro veces el salario mínimo diario legal vigente. Adicionalmente, también debe pagarle a guinaldo conforme al artículo 202, 197 párrafo 1, 198 numeral 1 y 199 del Código de Trabajo, pues no tenía un año de trabajar para la empresa. Vacaciones proporcionales conforme al artículo 177 del Código de Trabajo, 180 y 183, pues no tenía un año también de trabajar para la empresa, pero sí más de 200 días. Más el salario de los días que trabajó, ¿verdad? Antes del despido y después del último pago. Entonces, aquí es como hay que tener ese cuidado con, es una serie de artículos, ¿verdad? Que están vinculados y que se debe, pues, de ir delimitando la situación. Muy bien, nos felicito. Vamos a ver, entonces, la siguiente situación, ¿verdad? Que es la segunda que les tengo preparada para este día. Sería este ejercicio ahora. Vamos a ver. En la empresa que usted labora, se ha identificado, ahora son dos, que dos empleados incumplen con su horario de trabajo. El horario está establecido en su contrato individual de trabajo y, además, en el Código de Trabajo, por lo que luego de cinco faltas en el último semestre, la empresa acordó que debían prescindir de la relación laboral con ambos empleados. El primer empleado ha trabajado para la empresa desde el 1 de enero de 1992 y el segundo desde el 15 de junio de 2022. Ahora usted le pregunta, ¿es un despido justificado o injustificado y por qué? La empresa debería de pagarle algo a los empleados que serán despedidos y qué es lo que debe pagar la empresa. Les comparto igualmente en el grupo, ¿verdad? de WhatsApp esta situación y nos envío en este momento a las salas para que puedan discutir y luego, pues, nos reunimos acá nuevamente dentro de un par de minutitos. Vamos a ver, vamos a generar nuevas salas para que tengan oportunidad de discutir con diferentes personas. Les he enviado la invitación. En este momento les comparto. Gracias. 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 ¿Pudieron terminar, Doris? Sí. Ok. Sí. Gracias. Gracias. Ya están viniendo los demás compañeros. Ya vamos a concluir. Bueno, ya estamos de nuevo acá. Muchas gracias a todos. ¿Quién nos quisiera compartir, pues, las conclusiones a las que llegaron en su grupo? ¿Hay alguien que quisiera compartirnos, por favor? Gracias. 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 Sí, buenas. Fíjese que nosotros estuvimos ahí con el compañero, pero también tenemos una duda que al final se la vamos a comentar. Gracias. En el caso ese que se nos presentó, decimos que es un despido justificado por el tipo de situación que se dio, ¿verdad? Porque el contrato de trabajo dicta específicamente cuáles son las reglas que tanto el patrono como el trabajador tenemos que cumplir. Así es. Entonces, ellos incumplieron una parte del contrato. En la segunda, ¿la empresa debería de pagarle algo a los empleados que serán despedidos? Yo digo que es solo la indemnización. Ok. Pero nos quedamos con la duda ahí. Ok. ¿Y qué dicen los demás respecto a la indemnización? Ahorita lo vemos, Gladys. Gracias. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué dicen los demás respecto a la indemnización? ¿Procede o no procede indemnización en este caso? En este caso no procede indemnización. Es correcto. Solamente el pago de las vacaciones y el aguinaldo proporcional. Es correcto. Muchas gracias. Y los días laborados, ¿verdad? Desde el último pago hasta el momento del despido. Así es. Procede indemnización únicamente cuando es un despido injustificado. Porque esa indemnización sirve para resarcir algún daño al empleado. Pero cuando es un despido justificado, no procede indemnización. Es decir, es el empleado el que ha incumplido, ¿verdad? Lo establecido en el contrato, como usted bien lo dijo, lo establecido en el código de trabajo, en el reglamento interno. Pues recuerden que todo eso está vinculado, ¿verdad? Entonces, si el empleado, vimos los artículos, si el empleado incumple sus obligaciones, eso se vuelve un despido justificado, ¿verdad? Esa es una razón para que sea un despido justificado. Vamos a ver un poquito más en detalle acá, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus aportes y por la práctica que han desarrollado. Veamos acá, estábamos acá, ¿verdad? Entonces, vemos acá, miren, es un despido justificado o injustificado, ¿y por qué? Es un despido justificado. Porque el trabajador está incumpliendo con sus obligaciones según el artículo 31 del Código de Trabajo, que son los que leímos el otro día. Así como ustedes bien lo dijeron, es justificado. ¿La empresa debería de pagarle algo al empleado que será despedido? Sí, sí le tiene que pagar. ¿Qué es lo que debe pagar? La cantidad a pagar será distinta para ambos por la antigüedad, ¿verdad? Aquí teníamos ese dato y es importante mencionarlo. Conforme el tiempo elaborado en la empresa por cada uno, su antigüedad. Sin embargo, a ambos se les debe pagar a guinaldo proporcional, y aquí menciono los artículos, ¿verdad? Conforme al artículo 202, 197, 198 y 199 del Código de Trabajo. Además, vacaciones proporcionales conforme al artículo 177 del Código de Trabajo, 180 y 183 también del Código de Trabajo. Más el salario de los días que trabajaron antes del despido y después del último pago que hubiesen recibido. Nada más. El otro beneficio que hablamos en algún momento, ¿verdad? La compensación económica, eso únicamente es cuando es retiro voluntario y cuando hay determinados requisitos que se cumplen. En este escenario, despido justificado, indemnización no va, ¿verdad? No va. Muy bien, miren, les agradezco de verdad esta práctica que han tenido y les voy a comentar. El día de mañana vamos, estamos prácticamente terminando la sección 3, el tiempo va volando. Entonces, mañana tengo preparado para ustedes dos ejercicios más. Estamos ahorita, lo que estamos tratando es como de poner un poquito en práctica, pues la teoría, ¿verdad? Que hemos estado viendo que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Por todo su desempeño profesional, pero es bueno, ¿verdad? Que vayamos como delimitando todo esto. Son dos ejercicios prácticos que haremos siempre en grupo y pues los vamos a solventar, ¿verdad? Juntos. Al final de la sesión vamos a hacer igual que el día jueves, no recuerdo, el día que terminamos la sección 2. Vamos a hacer la evaluación acá, ¿verdad? La vamos a hacer unos 10 minutitos, vamos a tomar para la evaluación de la sección 3, siempre en un Google Forms. Y luego yo les voy a compartir el material para la sección 4. Ahora, ya a partir del miércoles, si ya entramos, ya no van a ser ejercicios prácticos, sino que ya entramos a otros temas que también están incluidos en la normativa laboral y que todavía no hemos tocado, ¿verdad? Pero sí es importante que los cobramos. Entonces, mañana prácticamente estaríamos como terminando con esta práctica, lo que se refiere a los temas de contrato, despido, renuncias, y ya el miércoles entramos con otras leyes que pues es importante que las tengamos presentes, ¿verdad? Pues les agradezco muchísimo y los espero el día de mañana. La presentación se la voy a compartir mañana al finalizar, porque en la misma están todos los ejercicios para que les quede el material pues en el mismo documento. Y en el grupo de WhatsApp les compartí el enlace que les mencioné hace un momento respecto a la consulta de los uniformes y también les reenvíe la ley del Seguro Social para que la tengan a la mano. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche, un buen descanso, y mañana los espero a la misma hora, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas noches.